Los mejores por los mejores. Ah, chile que te flautico. Seguimos. Dice, vete, que yo soy más tigre que tú. Ah, y no hay disque que tú. Vete, que yo soy más tigre que tú. Ah, y no hay disque que tú. Vete, 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 vete. Ah, ah, ah. Vete, 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 vete. Ah, vete, que yo soy más tigre que tú. Ah, y te viste. Y no hay nada de luz. Eh, usted no es para nada de nadie. Ruedes para allá, que haré tú. Te voy a dar un dato que quizá tú no lo sabes. Tu jefa me tiró, que quiere que yo la maje. Así que si le estoy dando bien duro y no es de guaje. Te la voy a mandar un joven para que le pague el pasaje. Donde tú me veas ni siquiera me saludes. Yo no soy amigo suyo, vayas en un quesulao. Te lo desmagojo como tú, te he rebosado. Y para los que andan predico, este un machete ha molado. Yo estaba tranquilo, pero te he desprogramado. Tengo pa' detalles que quieren darte locado. Que no te ha frenado porque lo tengo frenado. Pero si le doy luz verde te van a escuchar a un lado. Viste, que yo soy más tigre que tú. Ja, y no hay ni que queú. Viste, que yo soy más tigre que tú. Ja, y no hay ni que queú. Viste, 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 viste. Ja, ja, ja. Viste, 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 viste. Ja, ja. La llamaquita de mí se empezó a pechar. Le doy, le doy y de mí nadie sospecha. Y tengo a Cupido a Raya pa' que no me tire flecha. Tú no la tendías siempre, la mantenías recha. Tú no te imaginas que este negro se la hecha. Yo nunca lo abano y corro con disparate. Pero si quieres pregúntanos en los tiempos de antes. Tu mujer es mala, mala de verdad. Mete la palanca y le da pa' atrás. Que ella no le para lo que digan los demás. Mete la palanca y le da pa' atrás. La diva es mala, mala de verdad. Ja, ja, ja. Viste, que yo soy más tigueres que tú. Ja, ja, ja. Y me dije que te gusta. Viste, que yo soy más tigueres que tú. Ja, ja, ja. Y me dije que te gusta. Viste, 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 viste. Ja, ja, ja. Viste, 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 viste. Ja, ja. Pulchino Producción. Y Saez Melody. The Best Melody. Dímelo, Becao Flow. Alejandro Stilo. El que guía y el mariao. A otro lejos. Tú eres mío, marito. Ray produciendo. En el instrumental. La tentación urbana. Demasiado.